Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en su canal de moda. Si todavía no te han suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas muchas ideas. El día de hoy les traigo las tendencias en uñas para este mes de junio y julio. Si estás buscando ideas de inspiración para tus próximos diseños de uñas, aquí te traigo una colección muy variada para todo tipo de gustos y también para los pies, para que puedas tener idea, además de ser diseños muy lindos, están muy de moda y tendencia, espero te puedan gustar muchísimo. Si fue así, por favor podrías regalarme un like, también puedes compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Para las amantes de arreglar las uñas de sus pies y de sus manos con diseños modernos y que estén en moda, pues aquí ya estamos observando muchos de ellos, los cuales podrás lucir en este mes de junio y julio. Este es muy lindo, aparte de sencillo, es muy elegante. Sabemos que estos colores como el nude, el blanco y el rosa son los más llevados, ya que además de ser modernos, quedan muy bien en nuestros diseños de uñas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!